¡Hola a todos, principitos y principitas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a la clase número 12 de nuestro curso gratis para aprender italiano desde cero. Esta semana sí nos tardamos más en llegar a la meta de 12,000 vistas, así que por eso, pues bueno, tuvimos que retrasar un poquito la clase. Si quieren que continuemos el curso, pues sigan compartiendo la clase en Facebook, recomiéndenla con amigos, dejen comentarios, dejen su like, etc. Apoyen el canal. Bueno, esta clase vamos a aprender sobre el alfabeto. Vamos a hacer un poquito de deletreo, que también es importante jugar con esta parte del alfabeto. Y por supuesto, el vocabulario. Vamos a empezar. Por ahí también tenemos un temita pendiente. Quienes acuerden la semana pasada, tenemos que revisar también. Bueno, aquí les dejo el alfabeto. El alfabeto italiano tiene ciertas letras que se llaman naturales y otras que son extranjeras o agregadas. ¿Importa que sepas eso? No. Únicamente como dato cultural. De acuerdo. Entonces, vámonos como aparecen aquí en orden. Repite después de mí. B. 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 C. E. E. F. F. Nota como hago una pausa porque es doble consonante, ¿verdad? F. F. Molto bene, bravísimo. Vamos a repetir de la A a la F. A, B, G, D, E, F. Perfecto. Vamonos con la segunda parte. L, L, L. Molto bene, ahora vamos a repetir de la A a la L una sola vez. A, B, G, D, E, F, G, H, I, Ilunga, K, L. Perfecto, muy bien. Continuamos. M, doble consonante, ¿verdad? Pausita, pausita ahí. M, M, N, 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 O, O, O. P, 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 Q, 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 R, R, R. Ok, ahora ya sabes de la A a la R. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Ilunga, K, L. D, M, N, O, P, Q, R. Muy bien. Yo sé que esto parece tedioso, pero créeme que con una sola clase ya tenemos. De hecho, por eso no lo habíamos visto, porque no es un tema como para verlo tan repetitivamente en varias clases. Con una sola vez ya tenemos, ¿de acuerdo? Entonces sí hay que exprimirla. Un trajito, por favor, que se me secó ya la boca. Es que aquí, este mes es muy caluroso en México. Bueno, continuamos. E, C, E, C, E, C, T, 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 V. V, hace, ojo ahí con la V, que es la vial. V, V, V. Otro paréntesis que les puedo dar es que esta letra, la V de vaca, también se dice VI. Puede ser V o VI. Ambas escriben con la misma V. V, VI. Por si en algún libro de texto, o algún profesor, profesora, les comenta, oye, es que también es VI, es cierto. Puede ser cualquiera de las dos. V, VI. ¿Ok? Va. Ahora W. Dopia, V. Por lógica también podemos decir, Dopia, VI. Dopia, V. Dopia, VI. X, X. X, X. Y, Y. Y, Y. Y, Y. La Z, imagínate que pones una D, muy pequeñita, muy suave, antes de la Z. Z, Z. Mira, lo voy a abarcar mucho, para que alcances a escuchar en el micrófono. Z, Z. Z, Z. Ahora haz lo más natural, Z. Ya no se escucha tanto la D, pero te ayuda a que tu Z suene mucho más nativa, mucho más italiana. Z. Perfecto. Ahora sí, de la A a la Z, una vez nada más. A, B, G, D, E, E, F. Repite. P, P, Q, R, S, T. V, 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 X, Y, Z. Muy bien, ya sabes el alfabeto completo, así que no hay mucho pierde, simplemente si gustas puedes repasar esta parte de la clase, más adelante por si quieres repasar el sonido de cada letra. Ahora, un pequeño ejercicio que tengo preparado para ustedes, voy a decirles una palabra letra por letra, yo quiero que escuches atentamente y en tu libreta anotes la palabra que crees escuchar. Ok, ¿listo? ¿Lista? Allá vamos. Ok, primera palabra. Empezamos con M, 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 M. Ok, segunda letra, O, O, O. Ok, fácil. Tercera letra, N, N. Ok, cuarta letra, D, 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 D. Última letra, O, O, O. ¿Cómo te quedó? A ver, ¿vas bien? Espero que sí, eh, estuvo muy fácil. Mundo, Mundo. ¿Qué significa mundo? Mundo, Mundo. Muy parecido al español, ¿verdad? Mundo, Mundo, Mundo. Perfecto. Vamos a hacerlo con otra palabra. Primera letra, G, G, G. Segunda letra, R, R, R. Tercera, A, A, A. Siguiente, N, N, N. Siguiente, D, D, D. Última, E, E, E. Vamos a ver. Seguro que la tuviste bien. También estuvo muy fácil. Ok, perfecto. A ver, en los comentarios quiero que me escriban una palabra que empiece con X y que ya vimos en este curso. Te voy a dar una pista. Es un instrumento musical. Ok, va. Siguiente, siguiente palabra. Empezamos con la letra. Chi, Chi, Chi. O, O, O. ¿Cómo te quedó? Chi, O, N, T, I, N, E, N, T, E. Continente, continente. Que literalmente es lo mismo que en español. Continente. ¿De acuerdo? Ahí vamos, Mundo y Continente. ¿Cierto? Ok. Repasamos una vez más. Yo sé, yo sé que puede ser tedioso esta parte. Pero insisto, no es algo que vayamos a ver cada clase. Con una sola clase tenemos todo. Repite otra vez. A, B, Chi, D, E, F, G, H, I, y lunga, K, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, V, W, 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 X, Y, Z. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Ahora, uy, esta tabla es súper importante. Ya la vimos en clases pasadas. Pero sí es importante que la retomes, que la refresques. De hecho, la traigo en varias imágenes porque la tenemos que dominar para este tema. Trayito. Perdón que tome agua, pero tengo mucha sed, amigos. Ya me conocen que siempre no tendré algo. Igualísimo. Voy a checar, amigos. No, es el calor, es el calor. Bueno. Bueno, nuestra tabla de artículos determinados, la, el, los, las, etc. ¿De acuerdo? Recuerda que la dividimos inicialmente en masculino y femenino. A su vez, ya que tenemos el masculino y el femenino, tenemos cuando es singular, es decir, cuando es un solo objeto o una sola descripción, y cuando es plural, cuando son varios. Eso es lo básico que tienes que saber. Masculino. Por defecto, ¿qué quiero decir por defecto? Que no tienen las características de las dos que siguen. Es decir, no empieza la palabra g, n, p, s, z, s más consonante, ni empieza con una vocal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es así y es singular, ponemos il. Por ejemplo, il libro. El libro, ¿cierto? Y cuando es, igualmente, pero es plural, il, libri. Los libros. Espero que me vayan siguiendo. Vamos aquí. Ilibri. Ahora, vámonos con esto. ¿Qué pasa cuando tiene este tipo de sonidos? G, n, como vimos, ñomo, por ejemplo, lo ñomo, el nomo, lo ñomo. Repito, este tema ya lo vimos. Hay una clase especial. Si no me estás siguiendo y estás como que perdido o perdida, ve esa clase para que te quede mucho más claro. Esto solamente es refrescarte un poquito la memoria. Un sonido, por ejemplo, iba a decir otro que les dejé de tarea, pero no. Bueno, quedámonos con ñomo. O, por ejemplo, cuando es plural. Li, ñomi. Los nomos. Li, ñomi. G, n. G, n, ñomi. ¿Ok? Cuando es antes de vocal, pues una L con apóstrofo, que sí ya lo hemos visto en repetidas ocasiones. Y cuando es femenino, igualmente por defecto, la. ¿De acuerdo? Y solamente el cambio es cuando tiene una vocal. Si antes es una vocal, es apóstrofo, para evitar diptongos. Diptongo que se junten dos vocales. Eso es un diptongo, que se junten dos vocales. La A con la E, la I con la U, etc. Tratamos de evitar eso. Cuando es plural, siempre va a ser le. Le. Ahí hablamos de femenino. ¿De acuerdo? Ya te acordaste un poquito más de la tabla, ¿verdad? Seguro que sí. Bueno. El continente más grande del mundo. ¿Podrías traducir eso? Vamos, concéntrate. Te va a faltar un elemento que tienes derecho a que te falte. Que es tema de esta clase. A ver. E. El continente. Piú grande. Espacio. ¿Qué es lo que te falta? Mundo. ¿Qué nos falta? Del mundo. Del mundo. ¿Cierto? Repasemos un poquito en sí la oración. Porque luego son bien distraídos ustedes. De verdad. Es el continente. E. El continente. Más. Piú. Recuerda que más es piú. Piú. Con acento grave. Acento invertido. Piú. Grande. Grande. Pues igual. Grande, ¿no? Y del. Y mondo. Nos falta el del. Es el tema de esta clase. Bueno, aparte de lo de alfabeto que ya vimos. O abecedario. Vamos a ver que la semana... Recordemos que la semana pasada checamos estos dos elementos. ¿Te acuerdas? Di y da. ¿Y qué dijimos? Que son elementos simples. Es decir, no articulados o no complejos. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedo hacer uno de estos complejo? Cuando le agrego un artículo determinado. Ya sea para di o para da. Si yo junto un di más un artículo determinado. Ya hablamos de que esto es un elemento complejo o articulado. Cuando junto un da con un artículo determinado. También decimos lo mismo. Que es complejo o articulado. ¿De acuerdo? ¿A qué voy? Por ejemplo. Si yo junto di más un artículo determinado. Me da del. De la. De los. ¿De acuerdo? Que justo lo que nos hace falta. ¿Te fijas? Del. ¿Qué decíamos? Es el continente más grande del. Del. Mundo. Necesitamos un artículo. Determinado con di. Que sería un artículo. Un elemento, perdón. Complejo. ¿Vamos bien? Repito. Repito, repito a quien se me está perdiendo. Di y da son elementos simples. Di y da. Que dijimos que en general se describe como de. O para da. Desde. ¿De acuerdo? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, si yo junto cualquiera de estos dos con un artículo determinado. La, el, los, las. Se vuelve un elemento articulado. Complejo. Porque ya tiene más de un elemento. Aquí te pongo el ejemplo. Cuando es di. Que es de. Y le junto el. ¿Qué me queda? De el. Que se contrae. Y queda del. Para de la no se contrae. Se queda igual. De la. El bosque de la mariposa. De los. Y también de las. ¿De acuerdo? El bosque de las mariposas. El bosque de los lobos. Para eso ocupo este tipo de elementos. ¿Qué pasa con da? Que da. Hay que entenderlo también como un. Desde. Desde. Por lo tanto. Desde el. Desde la. Desde los. Desde las. Clás. Esa es la gran diferencia. Si entendiste hasta aquí la clase. Te va a quedar muchísimo más claro el tema. Si te perdiste. Si dijiste. Ay. Esto como era. Regrésate un poquito. Por favor. No dudes en regresar a ver las otras clases. Para que retomes todo con más fuerza. Y aquí te pongo. Esto espero que lo puedas copiar en tu cuaderno. Te voy a dar unos momentos. De. Il. Me queda. De. El. ¿Cierto? A ver. Cópiala. Y ahorita te la explico. ¿Qué te parece? Como si estuviéramos en la escuela. Literal. Y si. Soy yo tomando agua otra vez. Mientras la estén copiando. Les quiero contar un chisme. Porque aquí ya saben que chismoso soy. Y mi modo. Les cuento que. Estoy abriendo otro canal. Otro canal aquí en YouTube. Que se llama Soy Miguel. En este canal. Que les voy a dejar en la caja de descripción. Y el link. Les quiero pedir. De favor. Que vayan. Y se suscriban. ¿Por qué? ¿Por qué Miguel? ¿Por qué te voy a hacer ese favor? ¿Tú qué has hecho por mí? Aparte de enseñarme idiomas. ¿Qué te debo? No. A ver. Espérate. Todo lo que juntemos. Del nuevo canal. De Soy Miguel. Lo voy a donar. Para ustedes. Si tú tienes un hijo. Un primo. Un hermano. Un vecino. Que está estudiando. Y no puede costear. No puede pagar. Sus estudios. Y eres de Latinoamérica. Me vas a poder contactar. Más adelante. Cuando lance la convocatoria. Porque todo ese dinero. Que se genere del otro canal. A partir de las vistas. De que tú compartas. Los videos. De que te suscribes. Va a ser para eso. Para pagar. Estos estudios. De estas personas. Que no pueden pagarlo. ¿De acuerdo? Así que. Pues es con un fin. Pues de apoyar. A los jóvenes. Que quieren estudiar. Que quieren terminar su carrera. Sus estudios. Así que espero. Que puedan ustedes también. Compartir esta información. Suscribirse al canal. Y cuando saque. Dentro de dos semanas. El nuevo contenido. Lo apoyen. ¿De acuerdo? Ese fue el chisme de hoy. Pero bueno. Ahora sí. Ya que lo copiaste. Repasemos cómo funciona. Tengo de mi primera columna. Di. ¿No? Di. Vamos a empezar con di. De. De él. De la. De los. Etcétera. ¿Qué pasa? Cuando es masculino. Singular. ¿Qué poníamos? Il. ¿No? Por defecto. ¿Te acuerdas? El por defecto. Que no empiece con g. Con p. Con zona. Etcétera. 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 Lo que vimos en la tabla. O que no empiece con vocal. Il. Y me queda. Di. Il. Que queda como. Del. Del. Pasa. Del. Fabulosamente. En español se traduce igual. Del. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Di. De el mundo. Del mundo. Del mundo. ¿De acuerdo? De el mundo. Se contrae a del mundo. En español. Y en italiano igual. Del mundo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Qué pasa cuando tiene este tipo de defectos que comentábamos? Sonidos GN, por ejemplo. Di más lo. Me queda. Delo. Delo. Si te estás perdiendo un poquito. Ay, perdón. Recuerda que tenemos la tabla que acabamos de ver de los artículos determinados. Revísalo y te va a hacer mucho más sentido esta otra tabla. Cuando es femenino, di, la, pasa a de la. De la. Cuando es plural masculino, di, i queda como dey. Dey. ¿De acuerdo? Dey. Con li, que da di, li, de li. De li. De li. Yo sé que esto suena muy, muy enredoso. ¿Qué te sugiero para que lo domines al 100%? Que la clase, perdón, la tabla anterior de artículos determinados la aprendas pero al derecho y al revés. Con los ejemplos que vimos en clase. Repásala muchísimo. Ya cuando tengas esa base súper sólida, te pasas a esta tabla. Porque si no, no lo vas a lograr. Te lo digo desde ahora. Hazlo así. Ahora, di, le, femenino, ¿no? Femenino plural. Di, le. Queda como de, le. De, le. Entonces, del, de lo, de la, dei, deli, de le. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Más o menos, ¿verdad? Ya los conozco. Seguro no han estudiado la tabla de determinados. Repásenla. Les va a servir mucho. Y luego estudian esta. A ver, entonces. El, el continente, piu grande, del mundo. Del mundo. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está. De, el, 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 el mundo. Pasa a, del mundo. Del mundo. Y ya está. Cuando tengas este tipo de elementos, vete acostumbrando. ¿De acuerdo? Vamos a ver varios ejemplos y la siguiente clase también vamos a hacer otros ejemplos para que esto lo domines. Pero repito, si ocupo que repases la tabla de determinados. ¿Va? Ok. Siguiente palabra que traigo para ti de letrada, porque no hemos soltado el tema del alfabeto. Escucha. Escucha y le tomo trago. Escucha. Otra vez. L, el, 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 son dos, el, ok. Última, a, a, a. ¿Lo lograste? A ver, ¿vas bien? ¿Vas bien? ¿Lo estás logrando? Estuvo fácil, estuvo fácil. No les puse palabras con ilunga, capa, x, y, que esas son las difíciles. Pero lo que me importa es esto, las más comunes. ¿De acuerdo? Por la imagen, ¿qué te imaginas que significa esta palabra? Farfala. La, qué lindo, ¿no? Farfala. La mariposa, la farfala. La farfala. Bellísimo, me gusta mucho cómo suena. También en español suena muy lindo, ¿no crees? La mariposa, la farfala. Ups. En francés, papión. Pero bueno, pero bueno, ese es otro tema. Las mariposas, ahora quiero que lo pases a plural. ¿Cómo te quedaría? Ve tu tabla de determinados. Ve tu tabla de determinados. Quedaría la mariposa, ¿cierto? Ya no es la farfala, la mariposa. Son las mariposas. Le farfale. Le farfale. Perfecto. Il colore. Il colore significa el color. Está en singular. El color. Il colore. Colore. Atención en la C. Colore. Eso. Il colore. El color. ¿Cómo dirías los colores? ¿Cómo dirías los colores? I. Colori. I. Colori. Repito, todo esto está en tu tabla de determinados. ¿De acuerdo? I. Colori. Está en plural. Los colores. ¿Cómo se dice el color? Il colore. Los colores. I. Colori. ¿Ok? Va. Repasemos otra vez. Di. Il. Del. Di. Lo. Delo. ¿Cuándo ocupo del y cuándo ocupo de lo? Así, en una pregunta de examen yo te pregunto eso. ¿Cómo? ¿Cuándo utilizarías del y cuándo utilizarías de lo? Fácil, ¿no? Ambos son masculino singular. Pero, il es cuándo, o bueno, del en este caso, cuándo es por defecto. Cuando no comienza con sonido GN ni con vocal. Ahora bien, ¿cuándo utilizo de lo? ¿Cuándo tiene sonido? GN, todas las que vimos. PS, etc. ¿De acuerdo? Di la. Cuando ocupas de la, que es di más la, de la, ¿cuándo la ocupas? De la es para femenino singular, ¿cierto? Ok. Di y masculino plural, ¿cierto? Que es por defecto. Es la versión de del, pero para plural, ¿cierto? Di li. De li. De li. Cuando es plural masculino, pero tiene sonido. P, S, G, N, etc. Di le. De le. De le. ¿Cuándo lo utilizarías? Cuando es femenino plural. Femenino plural, ¿cierto? Así tal cual te lo acabo de decir, tú ya deberías saber esto. ¿De acuerdo? Ok. El color de la mariposa. Como dirías, el color de la mariposa. Pausa y traduce en tu libreta. ¿Cómo te quedó? Il colore de la farfala. ¿Cierto? Híjole, ¿en qué te equivocaste? A ver, piensa un poco. Estos son los momentos en los que realmente puedes pulir tu italiano desde las bases. Porque este tipo de errores son muy comunes si no los pulimos desde ahorita. Desde ahorita que estamos en las primeras clases. El color. Il colore. Ok. Eso no hay pierde. El color. Il colore. Si quisiera decir los colores, sería i colori. I colori. Los colores. I colori. En este caso me estás pidiendo la traducción de el color, il colore. Ok. De la. De la que me señala. Un di. Un di más. Un femenino singular. Cuidar. De la. Lo acabamos de ver en la tabla. Aquí está, mira. Di más la. De la. De la. De la. ¿Cierto? Il colore. De la mariposa. Farfala. Il colore. De la farfala. Il colore. De la farfala. Molto bene. Muy bien. Yo sé que este tema cuesta. Yo sé que este tema cuesta, pero si sigues los ejemplos, si le echas ganas, lo vas a dominar. Ok. Il colore. De la farfala. ¿Qué significa esta oración? Cambia algunas cosas. Fíjate bien. ¿Qué significa? Muy fácil, ¿no? Que lo pase a plural. Y queda los colores de la mariposa. ¿De acuerdo? Il colore. De la farfala. Nota como a pesar de que esto cambió a plural, la primera parte, il colore, los colores, esto se mantiene igual. De la mariposa. Aquí no hubo cambio. ¿De acuerdo? Importante que notes eso. Ok. Me gusta. ¿Cómo se decía me gusta? ¿Te acuerdas? Eh, eh, eh. Quiero que lo digas con todo el acento italiano. Mi piace. Mi piace. Mi piace. ¿Cierto? Ok. Hablar. ¿Cómo se decía hablar? Parlare. 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 Muy bien. Mi piace parlare. ¿Qué significa esta oración? Mi piace parlare. Me gusta hablar. ¿Verdad? Me gusta hablar. Ok. Perfecto. Una vez más, repasemos nuestra tabla. Repito. Si no dominamos esta tabla, olvídate. Adiós tema. Repito una vez más. Artículos determinados. La, el, los, las. Hasta aquí bien. Ok. Masculino. Por defecto. Por defecto. Por defecto. Es decir, que no empieza GN. PS. Z. S más consonante. Il. Il. Singular. Cuando es plural, pasa a I. I. Quito la L. I. Perfecto. Ya estamos un poquito más claros, ¿verdad? Cada vez que lo repetimos un poco más claro, ¿verdad? Claro que sí. Antes de vocal, GN, PS, Z, etc. Tenemos LO. LO. ¿De acuerdo? LO. Pero si es precisamente antes de... A ver, aquí una pequeña confusión que se puede presentar. Cuando es antes de vocal, por ejemplo, lo que hemos visto, que se tiene que cortar el diptongo, siempre es L apóstrofo. ¿De acuerdo? Aquí se refiere más bien a todas las variaciones en general. Ignora esto de que con vocal va LO. No. Con vocal, antes de vocal, siempre va L apóstrofo. ¿De acuerdo? Aquí nada más te menciona para que tengas en cuenta todo. ¿De acuerdo? Porque también este, por ejemplo, involucra a los dos. No importa si es PS, Z o antes de vocal. Si es plural masculino, que tenga alguno de estos elementos, sea vocal o sea estos sonidos, se pone LI. LI. Esta tabla la tienes que tener en tu cuaderno y te sugiero incluso que la copies dos, tres, cuatro veces esta tabla. Femenino. Por defecto, LA. LA FARFALA. LA FARFALA. Si lo quiero llevar al plural, las mariposas, LE FARFALA. LE FARFALA. ¿Cierto? Antes de vocal, igual, apóstrofo y pongo mi palabra para evitar diptongo. ¿Sale? ¿Ya queda un poquito más? Va. DE LOS es DI. DE LOS cuando, cuando, lo acabamos de ver aquí, cuando es defecto. ¿Verdad? Por defecto. Es decir, que no tiene estos dos elementos. Es I. Y entonces me queda DE LOS, que se junta y queda DEI. 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 OK. Ahora sí. Me gusta hablar de los colores del mundo. Fíjate qué bonita frase. Pausa y traduce en tu libreta. A ver, yo sé que te dio pánico. Respira profundo, ve por partes. ¿Cómo se dice? Me gusta. Lo acabamos de ver. OK. Hablar. Ya vas a la mitad. DE LOS. DE LOS. Ojo ahí. ¿Cómo sigue la palabra? Colores. ¿No? Y en italiano? Colori. ¿No? Colori. OK. Empieza con PS, Z. No, ¿verdad? No. Por defecto. Pero es plural masculino. ¿Qué le toca? OK. Y del mundo. Si no sabes decir del mundo en italiano. Es que ahora mismo me caigo de las escaleras. Me tiro yo mismo. Y ni modo. Vas. ¿Quedaría? Mi piace parlare dei. Uy, se me fue el aire. Perdón. Fue un trago muy grande. Mi piace parlare dei colori del mundo. Mi piace parlare dei colori del mundo. ¿Cierto? ¿Por qué dei? ¿Por qué dei? Lo acabamos de decir. Le toca dei. Fíjate bien. Le toca dei. Porque aquí es LOS COLORES. Es decir, no empieza con ninguno de estos sonidos ni con vocal. Colori no empieza con nada de esto. Colori. No. Es por defecto. Es decir, todo lo que no sea esto es por defecto. ¿Y es singular o es plural? Colores. Plural. Entonces, y le toca. Pero hablamos que es un DE LOS. DE LOS. DE I. Dei. 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 Mi piace parlare dei colori del mundo. ¿De acuerdo? Ahorita es mucho estar pensando cuáles toques, plurales, singulares, masculino, etc. Pero con el tiempo ni siquiera. Va a ser en automático. Como en español. Así va a ser. ¿De acuerdo? No te preocupes. Ahora, DE LOS. Para cuando tenemos sonido que acabamos de decir. P, S, Z, Z, etc. Tenemos DE LI. ¿Qué pasa a? DE LI. DE LI. DE LI. ¿Cierto? Ojo ahí. No te confundas DE LOS cuando es un sonido. P, S, Z, etc. A cuando es un sonido por defecto. Lo acabamos de explicar. LA CALLE. LA CALLE. Se dice LA STRADA. LA STRADA. STRADA. ARTISTI. ARTISTI. ARTISTAZ. ARTISTAZ. ARTISTI. ¿Ok? ARTISTI. ARTISTAZ. LA CALLE DE LOS ARTISTAZ. Pausa y traduce en tu libreta. ¿Cómo se dice LA CALLE? LA STRADA. DE LOS. Ok. Claramente ya sabes que es un DI más un artículo determinado. Entonces te quedaría un artículo complejo. Ok. ¿Cuál de todos vas a utilizar? ARTISTI. ¿Con qué letra empieza? Una vocal. Y es plural. ARTISTAZ. ¿Entonces? LA STRADA DE LOS ARTISTI. LA STRADA DE LOS ARTISTI. LA STRADA DE LOS ARTISTI. ARTISTI. Muy bien. A ver. Yo sé. Yo sé que hay varios videos en YouTube que te muestran diferentes temas. Entre ellos. Este tema también te lo puedes encontrar en YouTube. Sin embargo, me atrevo a decir que te sugiero que primero veas este video. Hagas los ejercicios. Y si quieres ver otro video, adelante. Es tu decisión. Yo no lo haría porque ya está muy completo este video. Y porque además soy muy envidioso. No, no es cierto. Sino porque aquí esta clase está diseñada para que hagas muchos ejercicios. No solo te explico el tema, sino que estás talachándole. Estás trabajando con el tema. ¿De acuerdo? Ok. El automóvil. Este te va a sorprender. Posiblemente como se dice el automóvil. Se dice LA MÁQUINA. LA MÁQUINA. LA MÁQUINA. LA MÁQUINA. Ok. La máquina, literalmente. La máquina. La puerta se dice LA PORTA. Ve anotando todas esas palabras nuevas. ¿De acuerdo? Es vocabulario que estás anexando. Además de los... Esto es uno de los glosarios de 10.000 palabras en italiano para ustedes. Y en inglés, para los que son miembros. Estas son extra. ¿De acuerdo? Son extra. Para que también las anotes. LA PORTA. LA PUERTA. LA PORTA. LA PORTA. LE PORTE es LAS PUERTAS. LE PORTE. Lo llevé al plural. Ya son muchas puertas. Son varias puertas. Es más de una. Las puertas. LE PORTE. LE PORTE. ¿Cómo se dice LA PUERTA? LA PORTA. Y LAS PUERTAS. LE PORTE. LE PORTE. Perfecto. LE PORTE DE LA MÁQUINA. ¿Es correcta esta expresión? ¿O en qué está mal? Seguro que con lo que te acabo de enseñar ya entiendes a qué se refiere la oración. Por lo menos, ¿no? Seguro que la oración quería decir las puertas del auto, ¿no? Del carro, del automóvil. Las puertas, ok. Sin embargo, yo te pregunto. DE LA. ¿Es correcto? MÁQUINA es una palabra femenina. ¿Vamos bien? Ok. Es una palabra singular. Le toca LA. LA. DE LA. Es correcto, ¿cierto? Las puertas del automóvil. ¿Qué es lo difícil de esta traducción en especial? Que automóvil en español es una palabra masculina. En italiano es femenina. Por eso se te puede complicar. Pero fuera de ahí, tienes que preguntarte cuál es la raíz de mi palabra en el idioma que estoy estudiando. En este caso, MÁQUINA. Es femenino singular. Le toca LA. Más un DI queda DE LA. MÁQUINA. Ok. EL BOSQUE. EL BOSQUE se dice LA FORESTA. LA FORESTA. Y fíjate cómo ocurre lo mismo. Una palabra que en español es claramente masculina, el bosque, en italiano pasa a ser femenina. LA FORESTA. LA FORESTA. ¿Ya lo notaste? Ok. ¿Cómo se dice LA PUERTA? LA PORTA. LAS PUERTAS. ¿Cómo se dice? LE PORTE. ¿Cómo se dice EL AUTOMÓVIL? LA MÁQUINA. ¿Cómo se dice EL BOSQUE? LA FORESTA. MOLTO BN. EL BOSQUE DE LAS MARIPOSAS. Uy, 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 uy. A ver, piensa. Toma tu tiempo, cariño. Toma tu tiempo. Está bien. Pausa y traduce en tu libreta. PIENSA. Ve por partes. ¿Cómo se dice EL BOSQUE? LA FORESTA. ¿No? Vamos bien. Vamos bien. MARIPOSAS es una palabra femenino, ¿no? Dijimos que es FARFALE. MARIPOSAS. FARFALE. Ok. Además de ser femenina es plural. Son varias. MARIPOSAS. Entonces le toca, y justo te lo dice en español, fíjate, la traducción te lo está pidiendo incluso. Aunque no estudiáramos así la oración tan complicado, la misma palabra te lo está diciendo. DE LAS. El bosque DE LAS. Tienes un DE y un LAS. Femenino, plural, ¿no? ¿Qué le toca? LE. ¿Verdad? LE. LE. Si aún así tú no hiciste como la conexión todavía, hay otra pista. ¿Cómo se dice MARIPOSAS? FARFALE. LE. Casi siempre te ayuda también eso. Es un truquito que te doy extra. FARFALE. Termina en E. LE toca un LE. DE LE. Y te quedaría LA FORESTA DE LE FARFALE. LA FORESTA DE LE FARFALE. ¿Viste? Hay varios elementos que te pueden auxiliar si de pronto, ¡ay! ¿Cómo era esto? ¿Cómo era el otro? Con este tipo de truquitos, mira, los sacas súper bien. DE LE FARFALE. LA FORESTA DE LE FARFALE. ¡Multo bene! Repasemos una vez más. DI IL. DEL. DEL. DI LO. DE LO. DE. DI LO. DE LO. ¿Cuál es la diferencia? Te pregunto otra vez, ya que lo estudiamos un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre decir DEL y DELO? DEL es cuando es por defecto masculino singular por defecto, ¿de acuerdo? ¿Qué es por defecto? Que no tenga sonido PS, Z, Z, S, consonante, etc. ¿Va? DELO es cuando sí tiene estos elementos. ¿Vamos bien? Ok. DI LA. DI LA. ¿Qué queda como DE LA, DE LA, DE LA, FEMENINO, SINGULAR, YA ESTÁ, NO TE CONFUNDAS, FEMENINO, SINGULAR, OK. DI, DI, que pasa como DEY, DEY, ¿cómo te quedaría? ¿Para qué lo usarías? Entonces, masculino, masculino, plural, por defecto, es decir, que este elemento se parece mucho a este, ¿verdad? La diferencia es que este es para singular y este es para plural, OK. DI LI, que pasa a DEY, masculino, por defecto, por este, por cambio, que sería con sonido PS, ese Z, ese T, ese consonante, más bien, por ejemplo, sería DE LI, pero estamos hablando de un plural, ¿cierto? DI LE, DI LE, LE, FEMENINO, plural, DELE, YA ESTÁ, OK. Yo sé que estoy repitiendo mucho, pero es importante que lo domines. ¿Qué pasa con DA? DA más mi definido, que sería DESDE, DESDE LOS, DESDE LAS, DESDE EL, DESDE LA. Ya no es un DE LOS, es un DESDE, ya estamos con DA, ya estamos con DA, DA más definido, DESDE LOS, DESDE LAS, DESDE EL, DESDE LA. ¿Va? OK. Y aquí lo tenemos, fíjate cómo se parece muchísimo, es prácticamente igual, solo que cambia el DE por un DA, literalmente. DAL, DALO, DALA, DAI, DALI, DALE, pero es lo mismo, la misma regla, así que ya va a ser mucho más fácil para ti entender esta segunda parte de la clase si pusiste atención a la primera, porque es lo mismo, la misma regla, es masculino, singular, por defecto, DA, IL, que queda como DAL. Es masculino, pero tiene sonido PS, por ejemplo, o con vocal, DALO, DALO, que pasa como DALO, ¿no? DA, LA, femenino, singular, no hay pierde. DA-I, DAI, DAI, por defecto, pero plural, masculino, ¿de acuerdo? DA-LI, DA-LI, tenemos que es cuando tiene sonido ST, PS, bla, 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 lo mismo, es decir, que no es por defecto, no es por defecto, pero es plural. DA-LI, femenino, plural, ¿cierto? Femenino, plural, ¿te fijas? Es lo mismo. Vamos a hacer un repaso de este verbo muy rápido, que es VENIRE, VENIR, VENIR, YO VENGO, YO VENGO, TÚ VIENI. Perdón, los vecinos se están construyendo, amigos, ni modo, les tocó un poco de ruido en esta ocasión, disculpen ustedes. No hay mucho dinero para los grandes estudios, así que es lo que hay. YO VENGO. ¿Cómo? YO VENGO. TÚ VIENI. TÚ VIENI. LUI VIENI. Perdón, LUI VIENE. LUI VIENE. Para ella, LEY VIENE. LEY VIENE, ¿cierto? Nosotros VENIMOS, NOI VENIAMO, NOI VENIAMO. Ustedes VIENEEN, VOI VENITE, VOI VENITE. Y finalmente, la última, ¿cómo era? ¿te acuerdas? LORO VENGONO. ELLOS, ELLAS VIENEEN. LORO VENGONO. ¿NO SE TE OLVIDA? OK, PERFECTO. EL BOSQUE DE LAS MARIPOSAS. ¿Cómo se decía? LA FORESTA DE LE FARFALE. LA FORESTA DE LE FARFALE. Y YA QUEDA MUCHO MÁS CLARO POR QUÉ, ¿VERDAD? QUEDA MUCHO MÁS CLARO. OK. ¿QUÉ PASA SI YO QUIERO DECIR AHORA ESTA IDEA? ELLA VIENE DESDE EL BOSQUE DE LAS MARIPOSAS. Atención, tú ya sabes decir el bosque de las mariposas, la foresta de la farfale. YA ESTÁ, YA ESTÁ MÁS QUE CLARO. AHORA, LA PRIMERA PARTE TE ESTÁ PIDIENDO UN, ELLA VIENE DESDE EL. DESDE EL. ¿QUÉ OCUPAS? UN DA, MÁS TU ARTÍCULO DEFINIDO, ¿CIERTO? DESDE EL. ¿CÓMO TE QUEDARÍA ESTA ORACIÓN? QUEDARÍA LEY VIENE DALA, DALA FORESTA DE LE FARFALE. MUY PROBABLEMENTE LA TUVISTE MAL. NO TE PREOCUPES. ¿POR QUÉ PIENSO QUE TALVEAS LA TUVISTE MAL? PORQUE EN TU CEREBRO EL BOSQUE SE MANTUVO COMO MASCULINO, ¿VERDAD? NO TE ACURDASTE QUE ES LA FORESTA Y COMO ES UNA LA, LE TOCA LA, DALA, DALA FORESTA. OK, VENIMOS DESDE EL BOSQUE DE LAS MARIPOSAS. AHORA SI, YA QUE ENTENDISTE EL ERROR, ¿CÓMO PONDRÍAS ESTA ORACIÓN? ¿QUEDARÍA? VENIAMO, DALA FORESTA DE LE FARFALE. PARECIERA UN TRABALENGUAS, PERO TU YA SABES POR QUÉ. FÍJATE BIEN, VENIAMO, VENIMOS, VENIMOS DESDE EL, DESDE EL. PERO COMO EL BOSQUE ES FEMENINO EN ITALIANO, LA FORESTA ES LA, DALA, DESDE LA, DALA FORESTA DE LAS MARIPOSAS. FARFALE, DELE FARFALE. ¿CIERTO? YO SE QUE ESTA CLASE CUESTA UN POQUITO, TE REPITO, VUELVE A VERLA. ESTA CLASE SI TE PIDO QUE LA VEAS 2, 3 VECES, PARA QUE LO DOMINES. PORQUE A PARTIR DE AQUÍ, YO YA VOY A UTILIZAR CONSTANTEMENTE ESTOS ELEMENTOS ARTICULADOS, ¿DE ACUERDO? Y ENCIMA FALTAN OTROS, RECUERDA QUE NO SON LOS ÚNICOS DI Y DA, SINO QUE TENEMOS OTROS ELEMENTOS. ASÍ QUE, DÍGANME SI QUIERES QUE CONTINUEMOS CON EL CURSO O NO, DEPENDE COMO LO COMPARTAN Y LO SIGAN Y LO APOYEN. SI HASTA AQUÍ DICEN, SABES QUE, MIGUEL, MEJOR NO, MUCHAS GRACIAS, PUES IGUAL. PORQUE, PIDO, YO LE SUGIERO ESO. SI PUEDEN, SOLAMENTE VUELVAN A VER LA CLASE, REPÁSENLA, ANALICEN LAS TABLAS QUE LES HE DADO. VENGO DE MÉXICO, HEMOS VISTO QUE, PODEMOS DECIR, VENGO DA MÉXICO, CIERTO? VENGO DA MÉXICO. SIN EMBARGO, A PESAR DE QUE SI TÚ DICES ESTO, TE VAN A ENTENDER, TE VAN A ENTENDER, NO PASA NADA, UN ITALIANO MÁS PULIDO SERÍA ENTENDER QUE LOS PAÍSES USUALMENTE SE LES PONE CON UN ARTÍCULO. el México, por ejemplo, la Argentina, por ejemplo, fíjate, il México, el México, il México, esto no es doble L, ya sabes que la computadora pone la I como una L, pero aquí es una I, L, il México, la Argentina, como empieza con vocal, Argentina, 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 por eso ponemos L apóstrofo, ¿cierto? La Argentina, la Argentina, il México, la Argentina, entonces, si tú ya sabes que tienen un artículo ahí y vas a decir desde, desde México, sería desde el México y entonces ya tienes que utilizar lo que te acabo de enseñar, ¿de acuerdo? También para eso te sirve, por ejemplo, vengo desde México ya entendiendo que para México usualmente se pone un artículo, il México, ¿cómo te quedaría? Vengo desde el México, es como lo tenemos que entender, ¿verdad? Vengo desde el México, vamos a ver cuál le toca, desde el, da, il, ¿verdad? Vengo desde el México, ¿quién me haya dicho que era este? No, acuérdate que ese es femenino, femenino singular, no, femenino plural, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vengo desde el México, vengo desde el México, vengo dalmésico, ¿cierto? Fíjate, dal, porque da más il es dal, 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 vengo dalmésico, y ya es un italiano más elevado, más elevado porque ya, híjole, casi casi, mira, tú eres romano, eres romana. Vengo desde Argentina, tendrías que entenderlo como un vengo desde la Argentina, desde la Argentina, repito, eso es con los países, vengo desde la Argentina, ¿cuál le toca? ¿Da il? No, ¿verdad? ¿Dalo? No, dala, sí, dala, ok, entonces quedaría dal Argentina, vengo dal Argentina, y fíjate aquí cómo para evitar diptongo y no poner dal Argentina, puse un apóstrofo y lo junté, dal Argentina, dal Argentina, ¿de acuerdo? Vengo dal Argentina, eso es muy común que lo veas ya en italiano de libro, de literatura, y ahora ya sabes por qué, por qué no dice simplemente da, y dice dal Argentina, tú decías, bueno, ¿esto qué? Ya sabes por qué. Vengo desde Colombia, tendrías que entenderlo como vengo desde la Colombia, ¿cuál le tocaría? También dalá, ¿verdad? Dalá, entonces, vengo, 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 vengo Ojo ahí, te paso el secreto, así que Miguel no nos escuche. Atención. S-T-S-T-T-U-N-I-T-I. S-T. S más una consonante. Entonces, ya no es por defecto. Acuérdate de tu tabla. ¿Cuál le tocaría? ¿Da-il? No. ¿Dalo? Pudiese ser, ¿no? Me hace un poquito más de sentido. Ok, da-la, no. Da-i, no. Da-li. Híjole, esa, ¿verdad? A ver, sí. Yo vengo, da-li-stat-uniti. ¿Por qué? ¿Por qué puse este? S-T, S-T, se tiene que poner li, ¿te acuerdas? Porque además es plural. Estados Unidos. Plural, sonido S-T. Da-li, le toca li. Entonces, da-li. Yo vengo, da-li-stat-uniti. Vengo, no, da-la-china. Vengo, no, da-la-china. A pesar de que yo no te había enseñado cómo se dice China, hasta el sonido te lo dice. ¿A poco no? Vengo, no, da-la-china. ¿Qué quiere decir esta oración? Vengo desde China. Igual, vengo desde la China. Lo que te había explicado. Vengo, no, desde China. Vengo, da-la-Germania. Germania. Germania es Alemania. Alemania. Vengo, no, da-la-Germania. Te quise poner varios por si, bueno, algún día viajas mucho y te acuerdas de mí mientras estás hablando italiano. Pues, bueno, tengas la oportunidad de referirte de varias formas. Vengo desde Alemania, ¿no? Vengo desde la Alemania. Grazie, grazie mille. Muchas gracias por verme. Recuerden compartir esta clase y suscribirse al nuevo canal. Soy Miguel para apoyar a los chavos y los chavas, los muchachos, los chicos que quieren estudiar y no pueden. Les mando un abrazo bien gordito y nos vemos en la siguiente clase.